En más noticias, fue desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas ubicado en el municipio de Teguitzingo. Los hechos se registraron cuando elementos del ejército mexicano efectuaban reconocimiento terrestre en mediaciones del rancho El Zapote, ubicado en dicho municipio. El laboratorio contaba con nueve reactores, además se encontraron precursores químicos, entre ellos mil kilogramos de ácido tártico, 750 kilos de sosa cáustica, 4 mil 250 litros de formol y 6 mil de acetona, además de dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Los artículos asegurados fueron llevados a la Fiscalía del Estado para las investigaciones correspondientes y por este hecho no hubo detenidos.